¿Sabías que uno de los insumos más costosos en la sublimación textil es el papel? ¿Te imaginas utilizar un papel de 25 gramos, lo que te permitirá reducir tus costos hasta un 75%? Bueno, en este video te voy a contar las últimas innovaciones y la nueva generación de impresión en sublimación textil. Quédate y te cuento todo. Y para esto tengo aquí a Roberto, experto en estos temas. ¿Por qué hablamos de una nueva generación en la sublimación textil? Todo cambió con la tecnología del cabezal y de las impresoras. El cambio más importante es que tiene una cama de succión de aire. Porque las tradicionales usan tensión en el papel. Y una fibra cuando se humedece se estira y después quieren coger. Y tienes que usar papeles muy gruesos para que no se ondule y hayan golpes de cabezal. El costo más grande en todos los consumibles en sublimación es el papel. ¿Qué dirías si yo te presento 25 gramos para hacer telas deportivas? ¡Wow! A 500 metros cuadrados hora. Uy, esa es la tecnología nueva, esa es la manera nueva en que se va a hacer la sublimación. Y sobre todo con esta saturación del color, ¿no? Sí. O sea, es increíble que este gramaje de papel pueda lograr estos resultados. Negros profundos, colores totalmente vibrantes. Vean nada más el papel. Nunca había visto yo un papel tan delgado en sublimación. Y que de hecho por ahí me pasaron el dato que están desarrollando todavía uno más delgado. ¿Es cierto eso? Así es. Con esta cama de succión que es una patente de Aleph, vas a poder trabajar a alta velocidad con papeles más delgados y volás toda tu huella de carbono. Claro. Porque al menos árboles para hacer menos cantidad de papel, estás ayudando al ambiente y estás mejorando tus costos. Pero recordá, siempre vas a vender al mismo precio tu tela. Claro. Sublimada. Entonces ahora esa diferencia del ahorro te va a quedar en la bolsa. Y esa es la nueva generación. Esta es cómo la impresión de sublimación se debería de haber hecho desde el inicio. Y esto está disponible a un nivel industrial ahora. De la marca Aleph. Por ahí les vamos a compartir imágenes para que vean los equipos, la dimensión también que pueden imprimir. ¿Dónde puede encontrar cualquier interesado en esta tecnología? Más información, Roberto. Pues si están aquí en Colombia, es con Sumiprint, que es el distribuidor autorizado para Aleph en Colombia. Listo, ¿y fuera? Pueden contactar a Diseri o directamente a Aleph y a ver un canal que nos redirige para el área de América.